La necesidad Y como a mi vida A mi cerebro Y a mis ojos Yo soy su ángel Sin su amor no existo Me falta el aire, mi asfixión Mis huesos se doblan Mi cabeza se agrieta Y ya no corre La sangre por mis venas Yo soy su ángel Sin su amor no existo Me falta el aire, mi asfixión Ni os voy a recordar Yo soy su- espectáculo La necesito, como a mi vida, a mi cerebro y a mis ojos, yo soy su ángel, soy su amor, no existo, falta el aire, me asfixio, me ahogo. Mis huesos se doblan, mi cabeza se agrietan, ya no corre la sangre por mis venas, yo soy su ángel, soy su amor, no existo, falta el aire, me asfixio, me ahogo. Muchas gracias.